Somos la organización nuestra, que es la Cámpora, estamos adentro del Partido Justicialista de acá de la provincia y hemos dado los debates ahí adentro. Cuando nos ha tocado incluso tener que disputar alguna elección interna, lo hemos hecho. Me parece que todavía es muy prematuro hablar de nombres, la elección falta bastantes meses. Y seguramente vamos a estar dando los debates adentro del Partido Justicialista, donde los hemos venido dando, y vamos a ser parte de nuestro espacio. Y bueno, como siempre apoyando a Cristina y tratando de que la persecución judicial que en este momento se está viviendo hacia con ella, que ya es evidente y bastante risueña por lo que representa, bueno, no se siga profundizando. Así que vamos a estar, nombres propios todavía no hay, pero vamos a estar seguramente participando de las elecciones de nuestro partido. Y en lo personal me encantaría que Cristina vuelva a ser candidata, pero la verdad que exigirle algo a ella en este momento no me parece correcto. Ella seguramente lo va a decidir, tiene un enorme compromiso con este país, está ultra activa, la vemos permanentemente en las redes sociales, y marcando el camino de lo mal que le está pasando a la gente y sobre todo cómo se le está mintiendo a la gente y cómo se arman operaciones para tapar la realidad del país constantemente. Si vos me preguntás si me gustaría que Cristina fuera candidata, por supuesto, es una ilusión que tenemos todos. Fundamentalmente creemos que un proyecto como el nuestro tiene que tener una alternativa de poder, lo tiene que tener en este año 2017 para ponerle un freno a estas políticas liberales o neoliberales y seguramente lo tendremos en el año 2019 cuando volvamos a elegir un proyecto de país ya para el Ejecutivo Nacional. Manifestar la preocupación de la situación real del país, de lo que viene viviendo la gente y fundamentalmente, como te decía, de la pérdida de derechos constantes cuando no es la pérdida de fuente de laburo, es el recorte permanente a los programas sociales, a los medicamentos del PAMI. Entonces la verdad que es muy preocupante la realidad del país, es lo que nos tienen que ocupar a todos, más allá de la coyuntura electoral, que por suerte en este país y con nuestra historia y con lo que nos ha tocado vivir a los argentinos, por suerte tenemos esta democracia que nos permite elegir y cambiar cada dos años nuestros representantes en el Congreso Nacional y cada cuatro los Ejecutivos. Así que esperando que la cosa mejore y bueno, dando la pelea en la batalla política que es lo que nos gusta hacer.